¡Hola amigos! Hoy traemos una nueva receta, alubias estofadas. Ahí tenéis los ingredientes con las cantidades que necesitamos para esta receta en castellano y en inglés para nuestros amigos de habla inglesa. Lo primero que hay que hacer es poner en remojo las legumbres. En este caso vamos a utilizar alubias pintas. Las ponemos en remojo con agua toda la noche. A la mañana siguiente vamos a cocinar las alubias. Para ello vamos en primer lugar, como las vamos a hacer con cardo y con costilla, vamos a limpiar muy bien las hojas de cardo. Le vamos a quitar todas las hebras que tiene, los laterales y lo vamos a dejar totalmente limpio para que sea más fácil y no sea fibroso a la hora de comerlo. Así que quitamos todas las hebras. El cardo es una verdura de invierno y es muy depurativa, así que es muy rico para enriquecer nuestras legumbres. En un bol ponemos agua y un poquito de zumo de limón para dejar ahí el cardo mientras vamos preparando la comida para que no se negrezca. También podéis, si no tenéis limón, otro truco es disolver un poquito de harina en el agua y añadir el cardo y no se pone negro. En una olla rápida o en una olla convencional, si queréis, vamos a poner un poco de aceite y vamos a sofreír las costillas de cerdo hasta que se doren. Esto le da el punto a las alubias. Las vamos haciendo poco a poco y mientras se van dorando lo que vamos a hacer es picar la cebolla. La picaremos en trocitos chiquititos porque así durante la cocción se va a deshacer y así nadie se encuentra en los trocitos. Una vez la tenemos bien picada, la añadimos junto con la carne. Sazonamos para que pierda el agua y coja el guiso el sabor. Una vez dorada la cebolla, añadimos el cardo que estaba troceado y lo teníamos a remojo. También rectificamos de sal en este momento. Una vez está bien rehogado, añadimos salsa de tomate casero. Os dejo aquí arriba el enlace de cómo se hace una salsa de tomate casero. Añadimos un par de cucharadas, removemos bien y añadiremos después un poquito de pimentón dulce. Yo en mi caso he utilizado pimentón de la vera que le da un toque especial ahumado a los guisos. Ahora es el momento de añadir las alubias que ya hemos escurrido. Removemos todo bien para que se sufría todo y lo cubriremos con agua. Intentar que el agua que utilicéis no sea dura, sea una agua blanda. Yo en este caso, como vivo en una zona que el agua es muy dura, utilizo agua embotellada. El utilizar un agua que no sea dura hace que las legumbres se cuezan antes y sean más tiernas. Cubrimos bien y una vez está cubierto, añadimos un hueso de jamón que le da un toque especial ahumado a los guisos. Ponemos la olla rápida y la dejamos cocer 35 minutos. Una vez transcurrido el tiempo comprobamos que las legumbres están tiernas, en este caso están que se deshacen, así que vamos a emplatar. Y ahora simplemente queda disfrutar de un buen plato de alubias estofadas pintas con costillas que en invierno viene fenomenal. Os dejo más recetas como lentejas estofadas y otras recetas de legumbres y nos vemos en próximos vídeos.